El ministro de la Presidencia de Colombia en Internacionales, Néstor Humberto Martínez, dijo que los dos estudiantes que fueron expulsados de Colombia a principios de septiembre, Loren Gómez Salet y Gabriel Valles, opositores al gobierno de Nicolás Maduro, no son unos angelitos. En declaraciones a la prensa tras un evento en Barranquilla, Martínez se refirió a los estudiantes que fueron trasladados a Venezuela por violación a las normas migratorias del país, luego de que ingresaran a Colombia con permisos de turistas.